Bueno, días mis niños, estamos en este último día de clases, ¿no? De esta semana virtual, ¿no? Día viernes, ¿no? Ya fin de semana, ¿no? Esperemos pues que esta semana sea una semana provechosa para ti, ¿no? Y estamos próximos a celebrar el cumpleaños de Perú. ¿Ok? Si ayer fue juez, vamos a escribir acá la fecha, mis niños preciosos. Atentas María, atento Pedrito, ¿no? Si ayer fue jueves, hoy es día viernes. Viernes. Si ayer fue veintitrés, hoy es veinticuatro. Veinticuatro de julio, ¿no? Veinticuatro de julio del dos mil veinte. ¿Ok? Hoy es viernes veinticuatro de julio del dos mil veinte. Y en el área de, disculpa, de ciencia y tecnología, vamos a trabajar, no vamos a hacer un recordar, unas fichitas muy interesantes sobre la reproducción de los animales. Reproducción de los animales. Ok, mira por aquí, vamos a enfocar bien cerquita lo que son las fichas para poderlas desarrollar junto contigo, ¿no? Tenemos por acá la primera, tenemos acá propuestos dos animalitos, bien cerquita, bien cerquita la cámara para que se pueda ver, ¿no? Más, más cerquita, ahí está, dice, ¿no? Estamos hablando, pues, de un venadito, dice, hay animales, ¿no?, que nacen del vientre de su madre y a ellos se les llama, ¿cómo se les llama?, ¿cómo se les llama?, vamos a ponerlo por acá, con una flechita, se le llama, para que tú lo veas, vivíparos. Ok, aquellos animales que nacen del vientre de su madre se llaman vivíparos. Y, ¿no?, el lorito que nos dice, hay animales que nacen de huevos y a ellos se les llama, ¿no?, son los ovíparos. Ok, luego tenemos esta fichita donde vamos a marcar con una X, ¿no?, mira, bien cerquita, bien cerquita las figuras. No dice, marca con un aspa en el cuadro para indicar cómo nacen estos animales. Tenemos, pues, los animales propuestos tenemos a la gallina, a la rana, a la vaca y al gato, ¿no?, la gallina que será ovíparos o vivíparos. Pues, la gallina es un ovíparo, nace de huevos. La rana será un ovíparo o un vivíparo, ¿no?, ¿cómo se forma la rana? Pues, es un ovíparo, ¿no?, nace del vientre de su mamá. La vaquita, ¿qué será? Un ovíparo o vivíparo, nace del vientre de su madre. Y el gatito también es un vivíparo porque nace del vientre de su madre. Vamos con la tercera fichita, ¿no?, donde nos tienen propuestos, ¿no? También marcar con una X según corresponda, tenemos un delfín, una tortuga y una cebra, ¿no? El delfín será vivíparo u ovíparo. El delfín es, a ver, es un vivíparo, ¿no?, nace del vientre de su madre. La tortuga es un ovíparo y la cebra es un vivíparo. El camello, ¿será un vivíparo o un ovíparo? Es un vivíparo, nace del vientre de su madre. El pato, ¿vivíparo u ovíparo? Ovíparo. Y el conejo es un vivíparo, nace del vientre de su madre. Finalmente, tenemos acá la última fichita, ¿no?, donde seguimos el siguiente, el mismo trabajo, ¿no? Nos presentan otros animalitos, ¿no? Tenemos aquí el cerdo. El cerdo es un vivíparo, ¿no? Tenemos por acá una garza, parece, ¿no? Es un vivíparo, un ovíparo es un ovíparo. Y el perrito, ¿no?, el perrito es un vivíparo. El pez es un vivíparo o un ovíparo, ¿no? El pez es un ovíparo. La rana es un ovíparo. Y la jirafa es un vivíparo. Ok, mis niños preciosos, mira las fichas que hemos resuelto el día de hoy, ¿no?, sobre la reproducción de los animales, donde hemos podido identificar cuáles son vivíparos, los que nacen del vientre de su madre, y ovíparos, aquellos que nacen de huevos. Ok, niños preciosos, espero que te haya gustado, ¿no?, el trabajo del día de hoy, ¿no?, donde hemos trabajado la reproducción de los animales. Muchos besitos, bendiciones, y que tengas un lindo día viernes y un excelente fin de semana.